hola hola muy buenos días cómo están espero que estén bastante bien hoy aquí es lunes 17 de septiembre que pronto está corriendo este mes que hace poco les había dicho verdad que estábamos a primero y ya estamos a 17 espero que se le hayan pasado súper bien este fin de semana más que nada los de méxico ya ven que ayer bueno ayer fue 16 de septiembre desde el sábado todo méxico este estuvo de fiesta aquí realmente si festejan pero no es lo mismo que ya en méxico verdad yo creo que en méxico es todo más súper bonito así que todos ustedes que me ven desde allá espero que se le hayan pasado súper súper bien que hayan disfrutado mucho de estas fiestas patrias y pues a mí como ya ven como ya saben la mayoría pues yo trabajo un fin de semana ayer realmente este fin de semana no pude grabar nada ni siquiera pedacitos porque este tuve muchísimo trabajo gracias a dios salí súper cansada que realmente pues no no tuve chance de grabar hasta ahorita y pues muchísimas gracias a muchísimas gracias a todas las nuevas personas que están llegando a mi canal espero que este canal sea de su agrado este yo sé que a veces a lo mejor mis vídeos van a ser súper aburridos que no soy una persona que diga muy interesante este pues hago lo normal que toda mamá hace verdad este trabajo que cocino que los niños a la escuela que la tarea así pero todo lo que yo les grabo se los grabo con muchísimo cariño así que espero les guste y si muchísimas gracias y bienvenidas a su casita chiquita pero muy muy amorosa esta casita así que si ahorita estoy aquí afuera de mi trabajo apenas voy llegando me faltan ya 10 minutos para entrar pero quería saludarlas desearles un bonito día y dar la bienvenida a todas esas nuevas personas que están llegando a mi canal y pues si vamos a ver qué sale el día de hoy con les digo hoy es lunes este hoy es mi viernes para mí porque ya mañana descanso gracias a dios ya ya es hora así que pues sí vamos a ver qué sale en este día y nos vemos al ratito ya salí del trabajo pero ahorita vine aquí a la púrpoles porque me hace falta mandado porque realmente no no tengo mucha despensa en la casa no tengo nada entonces pues hay que aprovechar a que salgo temprano antes de que salga mi niño ahorita son a una y media sale a las tres entonces no creo que tarde mucho aquí en la tienda y si no es que que traigo mis bolsas porque como aquí en california bueno aquí es un área donde vivo ya no las dan gratis cobran no sé en otras áreas entonces traje mis bolsas y si vamos a ver qué pasa que tal y si vamos a ver qué pasa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 sus sagrados alimentos pues provechito y con permiso aquí ya puse a tostar unos jitomatitos y unos chiles ahí en la licuadora ya tengo los otros los ajos ya estoy adelantando porque si lo dejo a la última hora se me va a hacer tarde y no mejor ahorita todo con calma para hacer una salsita y este ya tengo ya los frijoles que los dejo remojando por media hora y así no tardan mucho en en cocerse y pues si este es lo que estoy haciendo ahorita ya lave los trastes ya la limpie ya ya se ven medio recogido pero si estas son las 9 6 así que ahí la llevamos miren así quedó mi salsa tampoco no se ve súper deliciosa y le eché un poquito de cilantro y así ya no me lo voy a dejar aquí afuera para que se enfríe un poco porque está caliente y ya después la voy a la voy a meter al refrigerador pero poco no se ve deliciosa miren me posee a limpiar allá la ropa que tenía en el closet y este saque muchísimas bueno son más que nada muchas camisas de los niños y una que otra ropa de la niña porque a este me puse a hacer limpieza y estaba viendo que había muchas ropa que ya ni les quedaba que ya no más ahí estaba haciendo bulto y toda esta ropa que está aquí este esta yo la alzo en bolsas y ya cuando mi mamá va para méxico esta ya se la regala pues a los que tengan niños verdad a la familia y yo más que nada yo trato de cuidar mucho lo que es la ropa cuando la lavo no se acuerdan que en uno de los ya tiene tiempo el vídeo que les haya mostrado que yo mucha ropa no la he hecho en la secadora la tiendo en el tendedero para que me dure muchísimo verdad y es toda esta la que va saliendo o sea yo estoy lo tengo haciendo por muchísimos años y les voy a mostrar que como este suéter era de mi niño chiquito este se lo regalaron creo que para un cumpleaños y lo usó por muchísimo tiempo y si ven no está feo ni nada ni descolorido y si el rescate ese este era un vestido de mi niña que ya mi hermana se lo regaló hace que como unos 3 hacía 3 años en un cumpleaños de ella y ya cuando ya le iba quedando chiquito yo se lo ponía como blusón y abajo le ponía unos legends y hasta que ya ya no no entró en él y este también rescate de ella este ya se lo había comprado este era como un vestido y también así ya cuando le iba quedando chico se lo ponía como blusón pero ya no le queda esta camisa esta era de mi niño el grande esta la estrenó se la compré cuando se casó mi hermana también ya no le queda este era de mi niño el chiquito se lo regalaron para un cumpleaños igual ya no le queda esta era de mi niño grande ya no le queda esto se la regalaron hace como unos este era unos 3 años su primera comunión y esta también era de mi niño grande y ya lo que no le quedaba a él se lo ponía el chiquito pero tampoco al chiquito ya no le queda y como ven miren esta se la regalaron hace más de creo que más de 3 años yo creo que iba para 4 y miren la uso el niño grande y luego la sigo usando el chiquito igual si ven no sé si se puede apreciar pero no están maltratada no está nada ni sucia ni nada y si rescate esa esta también era de mi niño el grande hace también como unos 4 años que se la regalaron para un cumpleaños y igual está en el mismo color como cuando se la regalaron no está maltratada nada y también pasó por el chiquito esta igual era del grande pasó por el chiquito no está maltratada o sea toda esta ropa verdad y miren y está buena o sea no está maltratada ni fea y esta también era del grande pasó por el chiquito igual está como nueva miren porque yo nomás las lavo y yo las tiendo en el tendedero yo no las seco en la secadora ni nada entonces así es como yo cuido la ropa para que dure más igual esta pasó por los dos niños esta falda era de mi niña igual no está fea esta playera también y esta y esa y si y toda esta ropa la voy a usar en una bolsa la voy a doblar y ya creo que mis papás no sé para cuando tengan planeado ir a méxico creo que en enero o febrero no estoy segura y pues esta ropa va para allá y ella se ve súper bonita y si hola muchachas muchísimas gracias por haber estado aquí ojalá este vídeo este sea de su agrado y este y pues yo creo que hasta ahorita yo me voy a despedir creo que ya porque ya van a ser que creo que ya van a ser las las dos de la tarde ya también ya voy a alzar esta ropa y voy a hacer de comer porque ya rato va a salir mi niño y luego que le doy de comer y luego como les había dicho tengo una junta a las 4 y a 45 y tengo que estar ya lista tengo que estar a tiempo y pues si yo creo que por hoy va a ser todo y